Los sábados a las 2 de la tarde llegan todos los fuegos con la conducción de Daniel de Santis y Leonardo Saluz. En el aire de las 7.40 escucha todos los fuegos. Todos los fuegos queman distinto, una lluvia de rosas también te encendia. Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Rebelde y de Todos los Fuegos. Hoy vamos con el programa número 146. Nos estamos acercando al 150 para número redondo, pero antes creo que vamos a cumplir 3 años en el aire. Después en el próximo vamos a precisar esa información. Bueno, hoy no tenemos la presencia de Mauro Fontenla, pero estamos esperando que quizás logre señal donde está y se comunique también y pueda participar del programa. Dañana en los controles, en la musicalización y la firme audiencia de Todos los Fuegos. Tenemos acá en el piso, en la chaca, en la mesa de la radio, a un invitado especial, este gran compañero, mide más de un metro noventa, pero no, gran compañero en todos los sentidos de la palabra, Ángel Cadelli, nos conocemos de allá de La Plata, Ensenada, de las luchas obreras, además ingeniero que fue vicepresidente del astillero Río Santiago. Yo, si hubiese podido, hubiese votado como presidente, pero bueno. Pero lo vamos a hacer esperar un poquito, porque vamos al editorial primero, y después vamos a conversar largamente con Ángel Cadelli. Hoy no hicimos la tarea, nos vamos a copiar de otro compañero. El editorial de hoy es una nota que firma Eduardo Lucita, militante del movimiento obrero, economista, bueno, compañero conocido y con cual compartimos también muchos episodios en la lucha de clases argentinas. Como economista se refiere bastante a la situación económica, pero no le esquiva el bulto a la cuestión política. Y dice Eduardo Lucita, Una escalada de los precios que parece no tener techo y una brecha cambiaria que se incrementa día a día son la muestra más evidente de una crisis económica más profunda que puede desembocar en un golpe de mercado agudizando la crisis social. Esta crisis es un eslabón en la cadena de crisis que se desenvuelven periódicamente en nuestro país desde los años 50 del siglo pasado, que se han acentuado a partir de la dictadura militar del 76 por la importancia de la deuda externa, sin que ningún gobierno haya podido romper con los límites estructurales del capitalismo local. Desde entonces el Fondo Monetario Internacional y los acuerdos de refinanciación están en el centro de estas crisis. La crisis en su laberinto. La inercia inflacionaria carcome los ingresos populares. La brecha cambiaria supera el 135%. Las reservas son casi inexistentes, mientras que los bonos de la deuda privada reestructurada cotizan a precios de default, 20 centavos por dólar. Y están a tiro de los fondos buitres. La deuda interna en pesos es billonaria. B con B larga. Un millón de millones, ingeniero, ¿no es cierto? Un 1 y 12 ceros. Y exige elevar la tasa de interés para ser renovada. La contrapartida es un nivel de pobreza del 40% y en ascenso. Lo mismo que el 10% de indigencia. La mitad de los trabajadores cobran salarios por debajo de la línea de pobreza, mientras crece la precarización. Los planes asistenciales no alcanzan a cubrir necesidades elementales y las desigualdades sociales son crecientes. El acuerdo a que llegó el gobierno con el FMI por el préstamo tomado por el gobierno Macri impone tantos condicionamientos que nos dejan margen de maniobra para resolver los desequilibrios económicos. Menos aún una política tendiente a resolver los problemas que afectan las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores populares. El reemplazo del ministro Guzmán por Batakis evidencia que se ha decidido avanzar por el mismo camino que se venía. Es decir, ajuste y sortear las presiones a la devaluación. Es lo único positivo del gobierno que no quiere devaluar. Lo demás, bueno. Disputas sin programa. Las disputas en el gobierno y en el frente de todos, también en la oposición derechista, ponen evidencia que ninguna de estas fracciones tiene un programa para salir de la crisis y abrir una perspectiva diferente. Más aún, demuestran gran inoperancia para administrarla. Sostienen una política que parece desconocer el ritmo de la crisis y los niveles de demanda en tiempo de deterioro social generalizado. Un agotamiento social y un malestar recorren los sectores sociales atravesados por la crisis, que ven un horizonte de agravamiento de las condiciones del presente. Tienden a movilizarse y a expresar su descontento. La respuesta ha sido lanzar una campaña de prestigio de los movimientos sociales y sus dirigentes y continuarla con la criminalización de la protesta. El allanamiento de locales de diversos movimientos y la falsa preocupación por la transparencia de los planes sociales no alcanza para tapar que el verdadero objetivo es desarticular la resistencia y empoderar a gobernadores e intendentes en la perspectiva electoral. Salir del laberinto. Si se eleva la mirada se verá que el acuerdo con el fondo es lo que obtura cualquier salida a la crisis. Más aún, se percibe que puede venir un shock de mercado con una gran devaluación y la nueva transferencia de ingresos que supone. Por el contrario, para atender la emergencia social hay que provocar un shock en sentido contrario al del mercado. Medidas de emergencia para atender la emergencia social. Hay que partir de la anulación del acuerdo con el fondo. Caso contrario, todo será muy transitorio aun cuando se lograra alguna mejora en la inevitable renegociación. O sea que acá Lucita considera que la renegociación es inevitable que así ni siquiera se puede cumplir con el fondo. A partir de aquí hay que romper la influencia inflacionaria que amenaza con una hiper. La fijación de precios máximos por seis meses. Reajustes, reajustables mientras dura la pandemia es una herramienta utilizable si se la acompaña con la aplicación estricta de la ley de abastecimiento y el fortalecimiento de la Secretaría de Comercio Interior habilitando a las organizaciones populares en el control de precios y las comisiones internas en los costos de las empresas formadoras de precios. Una recomposición de los ingresos populares salarios, jubilaciones, asignación universal por hijo, planes, etc. Estimaría, estimularía la demanda interna. Se la puede complementar con la creación de empleo vía reducción de la jornada laboral. Esto yo mucho no estoy de acuerdo, pero Lucita dice esto así que lo tenemos que leer tal cual y el reparto, aunque parcialmente puedo estar de acuerdo y el reparto del trabajo existente y un plan de obras públicas acordado con las organizaciones populares. Es necesario reorientar el gasto público. Si se desarma la bomba de las Lelix colocando un bono a tres años el Estado se haría de un monto significativo de pesos para financiar políticas activas que se complementaría con la sanción de la ley de ganancias inesperadas. Y finaliza, Lucita, con la emergencia cambiaria. Frente a la carencia de dólares para engrosar las alicaídas reservas es posible declarar la emergencia cambiaria y aumentar los controles para evitar maniobras con exportaciones e importaciones. Complementada por la aplicación sin restricciones de la ley penal cambiaria controlar el comercio exterior haciendo pasar todas las separaciones por los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires al mismo tiempo que se utilicen todos los dispositivos tecnológicos para evitar el contrabando de granos y cereales por los pasos fronterizos y por la hidrovía del Paraná. Utilizar todas las herramientas disponibles para que los productores liquiden los granes por un equivalente a 14 mil millones de dólares que mantienen para forzar una devaluación. Medidas de este tipo pueden ser un primer paso para superar la emergencia y abrir un sendero de reformas estructurales profundas que prefiguren otro modelo productivo y otro tipo de sociedad más solidaria e igualitaria. Termina el amigo y compañero Eduardo Lucita dando un panorama de la crisis que estamos viviendo que ayer voy al médico y me dice se enteró de... ¿De qué me le pregunto? De lo que habla todo el mundo. ¿Y de qué habla todo el mundo? ¿Cómo? No sabe. De la crisis económica, me dice el médico. Ángel Cadelli, ¿qué tenés para decirle a nuestra audiencia sobre el panorama general de la situación económica, política, social, del gobierno? Para decirlo técnicamente, están dando vuelta como mosca sin culo. No hay solución dentro de la pecera. Están pescando dentro de la pecera. Entonces la resignación al capitalismo, tanto sea de orden liberal, Menem, Dualde, De la Rúa, Videla, o Keynesiano, Alfonsín, Néstor, Cristina, ahora Alberto, no alcanza. Por buenos que sean los gerentes, lo que no alcanza es la empresa. Por buenos que sean los administradores, lo que es insuficiente es el capitalismo. Entonces no hay solución, no va a haber nuevos peces si se pesca dentro de la pecera. Hay que salir a navegar a mar abierto y tender las redes ahí. El problema no es tanto la plata que se roban en los manejos financieros como el comercio exterior en sí mismo. La parte criminal de las importaciones es secundaria comparado con el bruto de las exportaciones y de las importaciones. La situación de violencia a la que estamos sometidos es reconocida inclusive por socios del sistema. A 2.000 calorías per cápita, la Argentina produce alimentos para 470 millones de personas y somos apenas 45. Entonces, en un país árabe, en el desierto del Sahara, que haya insuficientes alimentos, bueno, puede ser una mala administración, una consecuencia de su naturaleza. Pero que falten alimentos en el país de los alimentos es una situación políticamente harto violenta, especialmente violenta. Entonces, esto que sucede, que haya hambre en el país de los alimentos, que produce 11 veces más de lo que necesita su propia población y sin embargo hay hambre en su territorio, nos indica la raíz del asunto, nos indica que el problema es el sistema político en el cual está inmersa la Argentina desde hace muchos años y que el sistema político es el que produce hambre como en otros lados produce soluciones otro sistema político. Y, mal que les pese a la derecha, el ejemplo de Cuba que produce en su propio territorio apenas el 30% de los alimentos que consume es un ejemplo alimentario donde ninguno de los cubanos pasa hambre. No hay necesidades alimenticias en un país que solamente produce el 30% de lo que consume. Y en un país superhabitario como en la Argentina tenemos parte de nuestro pueblo que pasa necesidades produciendo 1.100 veces lo que necesitamos, 1.100% lo que necesitamos, 11 veces más de lo que necesitamos. Entonces, el hambre en la Argentina, las necesidades en la Argentina no son producto de una naturaleza escasa como es la de la isla de Cuba o riquísima como es la de la Argentina, sino que son consecuencia del sistema político imperante en la Argentina que es el capitalismo y el bienestar alimenticio de Cuba es consecuencia del sistema político imperante que es el socialismo. A veces la superabundancia que provee la naturaleza y lo cita Marx en el Capital, el otro debe ser un capitalista, pero lo cita Marx que la superabundancia que genera la naturaleza a veces genera una clase indolente, una clase social, en este caso la burguesía, una burguesía indolente porque en otros países se han esforzado por hacer algo antes. Ahora ya no es más así. Entonces, y que tiene que ver con esto, ¿qué sería salirse de la pecera? Salirse de la pecera es usar todo lo que tenemos a favor con una cuota de coraje político que evidentemente la clase política argentina no tiene. Un ejemplo, ¿cómo se usa la crisis a favor? Bueno, señores de Bangladesh, ustedes que hacen trabajo esclavo para Yves Saint Laurent, que nos inundan con remeras y ropa fina hecha con trabajo escalavo de Bangladesh. Lamentamos comunicarles que por necesidades de nuestro comercio exterior y ante el riesgo de incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales vamos a tener que suspender la importación de ropa y no vamos a poder comprar una sola pilcha más ni a ustedes ni a nadie porque hay una crisis económica muy grande en la Argentina y no vamos a importar absolutamente más nada de ningún otro lugar ni de ustedes ni de nadie más y no es por el trabajo esclavo y es porque no podemos pagar zapatos lo mismo cinturones de seguridad para los autos lo mismo entonces sustitución de importaciones al estilo de lo que haría un país en guerra ¿Y Argentina puede producir lo que no importaría? quien puede lo más puede lo menos quien puede lo más puede lo menos un país que es capaz de poner satélites de comunicaciones en órbitas no puede olvidarse de que es inteligente cuando tiene que fabricar un par de zapatillas pelotas de fútbol que se importan de China y Macri las repartía en las estaciones de servicio de YPF todo eso es una vergüenza nacional que ni el movimiento obrero ni la burguesía mal llamada nacional que es una fantasía de nosotros los peronistas que una burguesía puede ser nacional la burguesía es burguesía seca y nada más y este entonces todo eso es una una vergüenza a la luz del sol que nadie se anima a denunciar y estos keynesianos que se hacen los buenos hacen exactamente lo mismo que los liberales pero dicen sentir culpa sin embargo acompañan el proceso de privatizaciones de Menem desde el primer momento y lo sostienen a lo largo del tiempo porque si algo no pueden esgrimir en su defensa los liberales tanto como los keynesianos es que han gobernado más de una década a este país entonces son corresponsables del resultado el otro día hacíamos una cuenta desde el surgimiento del peronismo pasaron 78 años el peronismo gobernó 39 exactamente la mitad porque como yo también estudié matemática con TMS y todo exacto daba mitad y mitad o sea pero lo que pasa es que el peronismo también tiene liberales hay liberales fuera del peronismo dentro del peronismo estaba ahí Lilia Alfonsín bueno está mezclada la cosa está mezclado pero este digamos hoy se ha resumido en una voluntad de poder donde el concepto ideológico dominante dentro del peronismo es todos unidos triunfaremos y eso es todos unidos cualesquiera sea la condición cualquiera sea el proyecto a cualquier precio entonces esa voluntad de vencer del peronismo se ha vuelto ideología y es la que agrupa yo he escuchado que decían primero la patria después el movimiento por último bueno hoy eso cambió en el peronismo actual lo que se puede decir es que lo peor de todo es el llano y lo lo no tan malo es la traición entonces este el temor a quedar en el llano hace que la traición sea un mecanismo más o menos viable fuerte ¿no? pero hay gente la realidad es fuerte alguno se va a escandalizar porque yo lo diga pero en realidad lo escandaloso es que sea cierto no que yo lo diga y como parte del movimiento peronista hay sectores porque hoy me entrevistaban a mí entonces yo le hablaba del peronismo burgués y burocrático y el peronismo obrero y revolucionario entonces el periodista me preguntaba ¿y dónde está el peronismo obrero y revolucionario? digo en el mismo lugar que está la izquierda revolucionaria no existimos pero hay sectores que patalean que protestan que que hacen otra cosa en el llano por lo menos hacen hay una cantidad de de militancia que este parecen patrullas perdidas digamos están muy cerca de la gente muy cerca de las necesidades de los compañeros tratan de hacerlo posible pero este es insuficiente porque se autoeximen de la tarea programática se autoeximen del proyecto político se autoeximen de tener política para el comercio exterior de tener política para el mercado interno de tener política de desarrollo industrial de tener política cultural acorde a las necesidades materiales de la gente y se auto perciben revolucionarios para usar el lenguaje de la época se auto perciben revolucionarios pero en realidad son gente de buena voluntad que orienta o conduce el reclamo la protesta la autocompasión pero no son revolucionarios son en todo caso rebeldes al sistema o resistentes o protestantes pero ellos también pescan dentro de la pecera bueno el sábado que viene Vicente López hay una reunión interesante que vamos a ir algo vamos a decir nosotros también vamos estamos invitados algo vamos a decir pero creo que vas a presentar un programa un proyecto de la agrupación social social 21 que nos dije al principio a la cual pertenece el fundador dirigente de la social 21 bueno van a presentar un proyecto en esta reunión del sábado que viene para ordenar te voy a preguntar este porque vamos a contarle la trampa a la audiencia me mandaste el temario entonces yo te voy a preguntar no, no pues esto se me ocurrió a mí como periodista improvisado yo te pregunto primero planteas que hay que hacer un esquema nacional de salarios unificados de la clase trabajadora hablas de sueldos básicos de módulos bueno que sería todo esto después del del proceso se dividió el movimiento obrero en un montón de parcelas particulares y eso era funcional a la división de la clase la 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 prenda con la cual compraron conciencias durante el proceso fueron las sacrosantas obras sociales entonces con los subsidios a las obras sociales de los gremios etcétera etcétera mantenían controlada a la dirigencia y sobre todo a la base que dependía de la dirigencia para organizarse y manifestarse esa división dio por resultado montones de convenios de sector sin una base común se perdió el mínimo vital y móvil que era el básico común el mínimo vital y móvil era el básico común de todos los oficios de todos los trabajos el peón metalúrgico el peón de la construcción el empleado de mínima categoría de comercio todos los trabajadores tenían en la década del 70 una base común que era el mínimo vital y móvil ese salario básico daba para vivir más o menos dignamente a mamá papá y dos chiquitos eso era la canasta básica del consumo que abastecía es el mínimo vital y móvil perdida la referencia común se pierde la unidad de la clase trabajadora en la reivindicación salarial porque cuál era la base común el mínimo vital y móvil y si todos los sueldos de la argentina están referidos en una relación modular al mínimo vital y móvil cuando tocan al de abajo nos tocan a todos o sea que el mínimo vital y móvil que recuerdo este no es lo mismo que el salario mínimo de la actualidad no explica la diferencia la diferencia es que era algo común y que tenía unificado a todo el territorio de la argentina y en eso Perón corrió por izquierda a la dirigencia gremial y los obligó a tener un convenio único nacional o sea que es un salario mínimo de convenio es un salario mínimo vital y móvil común para todos los trabajos de la república argentina entonces los peones que es la mínima calificación industrial ganaban el mínimo vital y móvil los peones que son la mínima calificación en la obra de la construcción ganaban el mínimo vital y móvil los empleados de mínima categoría de comercio ganaban el mínimo vital y móvil y cuando se producía un reclamo a favor del mínimo vital y móvil toda la clase trabajadora estaba unificada en ese reclamo porque su sueldo dependía del mínimo vital y móvil y los convenios se expresaban en relación modular del mínimo vital y móvil ejemplo un peón cuánto gana 100 mil pesos cuánto gana un ayudante 125 mil pesos cuánto gana un medio oficial 150 mil pesos cuánto gana entonces 1,25 1,50 1,75 2 cuánto gana un oficial 200 mil pesos cuánto gana un especialista 250 mil pesos cuánto gana un maestro 300 mil pesos maestro de oficio me refiero no maestro de escuela entonces como todos esos tenían una relación modular con el mínimo vital y móvil que era el salario básico de todos los convenios entonces había una unificación de facto de toda la clase trabajadora en la defensa del que menos tiene del recién ingresado a la vida laboral del peón del más humilde de todas las categorías que tenía módulo 1 y a partir de ahí 1,25 1,50 1,75 2 2,25 2,50 3 perfecto entonces esa esa realidad se construye a partir del Ministerio de Trabajo y tiene que ser una política unificadora del Ministerio de Trabajo a favor de la clase y en contra del capital concentrado y eso se perdió con Menem se perdió con Videla con Videla sí y no se recuperó nunca más eso se perdió con Videla nosotros en el 74 75 tuvimos un boom de producción tuvimos una crisis positiva de superproducción y de superconsumo entonces yo soy de la plata como vos querías comprar un artículo de hogar ibas a la IAN de Berisso y este tres meses de demora para un calefón una cocina un lavarropa lo que quisieras comprar los que ganaban mejor que nosotros en aquella época este no eran tan jóvenes tampoco como nosotros si lo éramos querían comprar un auto y había tres meses de demora no había reserva de color no había nada entonces Cian Electromecánica no daba abasto no daba abasto a nadie estaba todo el mundo en una crisis de superproducción y superconsumo ¿cómo se llega a esto? se llega a esto desequilibrando al capitalismo y ¿cómo desequilibró aquel peronismo que no tienen carajo que ver con este? este ¿cómo desequilibró aquel peronismo al capitalismo? con el pleno empleo diría Carlos Marx al cual leíamos y estudiábamos como a tantos otros pensadores y con todo respeto diría Carlos Marx lo dejaron sin ejército de reserva al capitalismo lo dejaron sin el 5% mínimo de reserva que necesita el mercado laboral necesita un 5% de desocupados puros de manera de traccionar los salarios a la baja las condiciones de higiene a la baja los salarios familiares a la baja las vacaciones a la baja las jubilaciones a la baja ese ejército de desocupados del 5% de la población económicamente activa es el que traccionaba a la baja a este el mercado laboral cuando aparece el pleno empleo aparece el pleno empleo porque se produce una discusión política entre los técnicos economistas y los negros de mierda que seríamos nosotros en los cuales te incluyo si, si estábamos prendido fuego estábamos entonces en aquel entonces la población económicamente activa estaría en el orden de los 15 millones de compañeros pongámosle y este o un poco más tal vez y y claro el 5% era casi un millón de compañeros y dice bueno ¿y quién es culo de de aceptar que haya casi un millón de desocupados sin saber qué hacer con su vida en la Argentina? los economistas mienten que ese 5% de desocupación de condiciones de ideal de funcionamiento del capitalismo es gente que está dejando un mal trabajo y está mudándose a un mejor trabajo bueno pero esta es una lectura capitalista que los negros de aquel entonces no compartíamos para nada y el gringo Astudillo en el astillero Luciano Sander Ricardo Sadaba y otros compañeros nos decían no pero eso es absolutamente insoportable estos cretinos porque van a seguir en la oficina tomando café y no van a tener que andar haciendo patito con el orto por la calle buscando laburo por eso hablan así porque se sienten muy seguros que a ellos no les va a tocar pero los negros nuestros se desesperan sin laburo y es parte ya elaborando un poco más la cuestión es parte del ser nacional argentino filosóficamente hablando el tener trabajo porque cuando a la gente humilde se le pregunta usted que es no dice un ser humano un gordo un flaco un hincha de gimnasia no dice el trabajo en el cual se ocupa yo soy enfermero yo soy chofer yo soy ama de casa yo soy tornero yo soy albañil yo soy entonces la definición social del ser argentino tiene muchísimo que ver con el trabajo entonces la desocupación es una herramienta de dominación y de sometimiento del pueblo podríamos tener todos trabajo pero si tuviéramos trabajo iríamos por mucho más de lo que estamos yendo ahora y entonces como hacemos o como planteamos hoy en la actualidad el salario mínimo vital y móvil y el trabajo para todo el mundo lo más importante es la condición de básico y los módulos el mínimo vital y móvil es un cálculo económico de acuerdo a los consumos y demás pero lo que es vinculante y unificador de la clase trabajadora de la base y que hace que todos seamos solidarios defensores del de abajo porque ganamos en relación modular a ese de abajo eso obliga al también diría Lenin obligaría hasta la aristocracia obrera a ser solidaria con el que recién acaba de entrar a su vida laboral porque el módulo le hace compartir el mismo destino está acollarado por la relación modular con el básico entonces el mínimo vital y móvil se tendría que convertir en el básico de todos los convenios colectivos de trabajo de la Argentina y eso es una política que puede desarrollar diría hasta fácilmente el ministerio de trabajo como lo hizo Perón cuando le obligó a todos los gremios que venían a proponerle convenios por empresa le decía no, no va a haber un convenio por territorio con la Argentina entera como territorio único porque ustedes no se dan cuenta son inocentes y ahí recuerdo aquella frase de Perón dice yo les tendría que dar una patada en el culo pero los tengo que abrazar entonces ustedes que son inocentes de lo que están haciendo me dejan desamparado al electricista Jugenio que no tiene la masa para hacer valer sus derechos en el convenio colectivo de trabajo entonces el convenio colectivo de trabajo de los electricistas de los metalúrgicos de los albañiles de lo que sea va a tener como único territorio a la República Argentina no va a haber convenios por empresa no va a haber convenios por territorio va a haber convenios nacionales todos son de alcance nacional acá este en este punteo a ver que nos podés esplayarte vos marcabas transparencia previsibilidad y control de precios ecuación económica financiera de bienes y servicios más estado empresario a ver por qué no nos contás a qué se refiere eso cuando cuando se está digamos al frente de una obra el que está al frente de una obra mientras pasa la la etapa de coquetería digamos donde puede hacerse el margarito tereré con los proveedores porque todavía cotizaron que esto que lo otro bueno esa es la etapa de la luna de miel digamos después viene el matrimonio orden de compra etcétera etcétera y termina el que está al frente de la obra siendo tan bueno como buenas son sus partes y hay partes que hace por sí mismo y hay partes que tiene que comprar a la pequeña y mediana empresa el estado empresario peronista nunca fue la mayoría de la ocupación en la argentina en el máximo maximorum del estado empresario peronista ocupaba el 30% de la población económicamente activa y el 70% estaba en la pequeña y mediana empresa ahora esa pequeña y mediana empresa si se va de mambo con los precios termina destruyendo la obra entonces tiene que ser previsible la evolución de su precio y además tiene que ser justificada entonces ¿cómo se defiende el jefe de obra de sus proveedores para que el día de mañana no le coman la obra y hasta lleguen a destruirla si son muy torpes se defiende obligando a presentar una ecuación económico-financiera entonces esa ecuación económico-financiera establece qué porcentaje del precio es mano de obra qué porcentaje del precio son gases industriales qué porcentaje del precio es kilovatios hora energía qué porcentaje del precio es acero qué porcentaje del precio son lubricantes pintura todo lo necesario para producir el bien de que se trate eso facilita más la ganancia empresaria también expresa más la carga impositiva también expresa entonces está todo el costo está toda la ganancia y está toda la carga impositiva a la luz del sol si no hay voluntad del proveedor de hacer esto no es una ciencia oculta adivinarlo no es imposible barruntar por donde andan las cosas eso facilitaría consumar una de las consignas más caras a sectores de la izquierda que es el control obrero de la producción el control obrero de la producción y el control social de la producción todo el mundo tiene que saber perfectamente cómo son las cuentas cuánto se lleva fulano por ser el dueño de la misma forma que sabemos cuánto se lleva mengano que es un operario porque el operario es público lo que cobra y la ganancia del dueño es secreta qué sencillo pero está tan instalado que no es así que está naturalizado ya que no que hay que mantener el secreto bancario porque yo voy a cobrar y todo el mundo me mira el sobre todo el mundo sabe cuánto gano estoy en todas las estadísticas en listados de computadora etcétera etcétera y fulano que gana muchísimo más es un secreto la parte del salario no pagado al obrero la pluralidad es secreta es secreta entonces el este esta esta transparencia diría Perón la organización impide la inmoralidad dificulta la inmoralidad esta organización de conciencia donde todo el mundo tiene que presentar una ecuación económico financiera y donde todos tenemos que estar al tanto y ser de público conocimiento hace que la evolución de los precios sea previsible y le advierte a la víctima de la de la inflación anticipadamente que las cosas van a aumentar y que a él también le tienen que aumentar Zapo Grispun ministro de Zapo le decían el Zapo Grispun ministro de Alfonsín que este decía no no vamos a recomponer salarios si la inflación es de 1% va a haber 2% de aumento salarial si la inflación es de 2% va a haber 3% y todos los meses va a suceder así se lee la inflación y se produce inmediatamente el aumento salarial porque la inflación al que más castiga es al que labura que no tiene capacidad de maniobra para defenderse ese gana y lo gasta en los 30 días no tiene defensa no tiene ahorro no tiene inversión en divisas no tiene maniobra de plazo fijo no tiene nada pobrecito entonces hay que defender a ese y lo defendía de esa manera y fue bastante efectivo durante un tiempo hasta que Alfonsín cerró con el Fondo Monetario Internacional y le pide una patada en el culo y lo todo es dinámico acá lo ha dicho varias veces Horacio Rovelia eso y él lo dice suelto de cuerpo como es radical no tiene problema y se anima a decirlo con todas las letras entonces esa esa transparencia produce previsibilidad y queda a la luz del sol la ganancia es más si está mal hecho y a propósito que puede suceder es fácilmente corregible y si se niega es fácilmente adivinable no hay que ser un intelectual de izquierda para saber cuál es la estructura de costo de una panadería tampoco hay que ser una luminaria de las finanzas para darse cuenta que los bancos la juntan con la pala y sin inaugurar tampoco hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que la intermediación de Carrefour Walmart Cotto y todos esos es fácilmente calculable entonces no es una cuestión técnicamente dificultosa hacer una ecuación económico-financiera de todas las actividades no es difícil técnicamente lo que falta es voluntad política y creemos que más que voluntad no quieren hacerla no quieren hacerla porque viven de eso viven de la sanata del jarabe de pico viven varios y muy bien entonces esas dificultades supuestos arreglos que esto que el otro cuando Perón los normalizaba y este se ponían como locos que se yo cuando vino con la tesis esta gramsciana del director obrero cuando vuelve del exilio forzoso Perón vuelve con algunas ideas y una de las ideas es la de director obrero y le ordena al Rengo Robledo en ese entonces ministro de defensa que tenía que nombrar directores obreros en todas las las fábricas de defensa que estaban que estaban manejadas por militares y el Rengo medio que protesta dice bueno pero este si los trabajadores son los verdaderos factotum de la riqueza son los verdaderos creadores de la riqueza porque van a tener que ignorar hágalo por decreto mano militari usted es el ministro llame elecciones y que los trabajadores elijan directores obreros en todas las fábricas de defensa de fabricaciones militares astillero río santiago donde mierda sea y lo hace cuando eso sucede nosotros contentos de que tenemos director obrero la burocracia gremial no tan feliz porque veía digamos un paralelismo particularmente bien informado a partir del cual la asamblea de trabajadores tenía un informante directo que hable el director obrero y nos diga que carajo hablaron en la reunión de directorio cuando eso sucede que pasa se empieza a gotear la idea hacia la industria privada y propulsora siderúrgica década del 70 dice pero si esto es cierto en el estado en las fábricas estatales es igualmente cierto en las empresas privadas y reclama propulsora siderúrgica en la década en la década del 70 tener un director obrero de la unión obrera metalúrgica casi le agarra un síncope a antonino di tomaso y todos los conservadores de la unión obrera metalúrgica pero esto sucedió y sucedió en el senado una pregunta antes de ir al otro punto o que tiene que ver pero en 1952 hay un bueno una crisis de este modelo de industrialización y de desarrollo del mercado interno durante el peronismo ¿qué pasó? lo que pasó es que empezaba a mostrar límites los límites empezaba a mostrar el mercado capitalista empezaba a mostrar sus límites entonces no había forma por ejemplo de incorporar al mercado interno la construcción automotriz no había forma solamente ponían un armadero una línea de montaje y el laburo grande del automotriz que está en los autopartistas está en los proveedores y no en la empresa terminal seguía quedando afuera de la Argentina entonces Perón a través de Jorge Antonio creo habla con Kaiser ¿quién es Kaiser? Henry Kaiser Kaiser es el que lleva los criterios de producción automotriz a la industria naval entonces él es el que pergenia el armado por bloques de los buques que le permiten a Estados Unidos producir un buque Liberty por día y que el almirante Duenitz alemán cuando se entera de esto le dice a Hitler no podemos no podemos con esto porque ellos producen más buques nuevos más rápido de lo que nosotros logramos dirlo entonces el tonelaje va a ir en crecimiento en crecimiento hay que arbitrar otras medidas de guerra porque la marina alemana es insuficiente ante el monstruo productivo que se ha desarrollado en los Estados Unidos este Henry Kaiser viene a la Argentina industrias Kaiser de Argentina recordarán los compañeros más veteranos y empieza a producir el jeep empieza a producir algunas cosas entre otras el Kaiser Carabella el Kaiser Carabella y todo lo hace con el motor continental 84 milímetros de diámetro 111 milímetros de carrera motor largo lento de bajas revoluciones y de gran torque y con el tiempo ese motor le cambian la tapa de cilindro le ponen válvulas a la cabeza y es el motor del Torino el vencedor de las 84 horas de Newburgh al primer intento y este entonces Henry Kaiser dice si yo voy a producir en la Argentina yo voy a producir en la Argentina y no solamente voy a montar automóviles sino que voy a fabricar y va y se instala en Córdoba ¿cuál era el antecedente que lo hacía ser tan optimista a Henry Kaiser? bueno cuando se trae el Curtis P35 que era un avión caza de Estados Unidos previo a la segunda guerra Perón le ordena al área material Córdoba ahora en aquel tiempo era industrias mecánicas y aeronáuticas del Estado claro industrias aeronáuticas y mecánicas y AME aeronáuticas y mecánicas del Estado entonces le dice bueno tenemos que fabricar esto bueno ¿y cómo hacemos? que se yo no ustedes no lo que quiero es que lo desarmen y me lo ponen por grupo de piezas arriba de sábanas entonces hace un patio lleno de sábanas donde están todas las piezas e invita a todos los torneros fresadores fundidores alesadores mecanizadores de Córdoba a hacer una visita a la a la fábrica y cuando hacen la visita a la fábrica dice bueno elijan lo que les gusta hacer se lo llevan y lo hacen la fábrica se lo va a comprar y se y entonces cada uno decía ¿me puedo llevar esto? cerraban la cerraban la sábana se llevaban las piezas agarraban el calibre hacían el plano y con eso fabricaban los autopartistas aeronáuticos para cerrar la propuesta que van a presentar el sábado que viene vos hablás de un límite de la acumulación de capital privado en este proyecto bueno ¿cuál es ese límite que ustedes proponen? ese límite está en el orden de las dos mil personas y unos ciento treinta y cinco millones de facturación bruta ciento treinta y cinco millones de dólares al treinta y uno de diciembre del dos mil trece que fue cuando hicimos el estudio de manera que el capital privado mantenga un factor de escala acorde a lo que es la necesidad del país y que emprendimientos mayores a las dos mil personas o mayores a esa facturación actualizada al día de la fecha obviamente se estatizan se expropian se apodera el estado empresario porque en el concepto peronista los mercados libres no existen son una fantasía del capitalismo todos los mercados son regulados o los regula el estado en beneficio del pueblo o los regula el capital concentrado en beneficio de sus ganancias entonces la contraposición del estado empresario con la multinacional está desde el primer momento en el peronismo al punto que sucede lo del diecisiete de octubre precisamente por esto cuando termina la segunda guerra mundial Estados Unidos reflexiona un poco antes de que termine sus representantes reflexionan que ha sido un excelente negocio para norteamérica la segunda guerra mundial porque han perdido menos de medio millón de soldados y han hecho el negocio de su vida vendiendo tanques aviones buques armas y que cuando termine la guerra todo eso va a cesar por lo tanto tiene que ser una decisión estratégica al favor del desarrollo norteamericano impedir el desarrollo de los países beligerantes y en vez de venderles buques en vez de venderles tanques en vez de venderles cañones aviones elementos de guerra le vamos a vender camiones le vamos a vender trenes le vamos a vender artículos del hogar le vamos a vender y vamos a mantener esta bonanza que la guerra trajo a los Estados Unidos cuando Farrell y Ramírez dos forros típicos del ejército argentino se enteran de esto se preparan para plegarse a la geopolítica norteamericana y entran en conflicto con Perón cuando entran en conflicto con Perón Perón les dice bueno este yo voy por las elecciones me presento de candidato a presidente no te presentas el presidente de una mierda lo meten en cana y ahí sucede el 17 de octubre del 45 y a partir de ahí concursan las elecciones lo gana y en el 47 Somisa Sociedad Mixta Ciderúrgica Argentina en el 48 Astilleros Río Santiago Industria Naval en el 49 Reforma Constitucional en el 50 Comisión Nacional de Energía Atómica y todo eso tiene un periodo de progreso pero después hay que seguir incorporando valor agregado y ahí las multinacionales ya habían reaccionado y se habían hecho fuertes por lo que dijiste en un momento este das por hecho que los bancos serían del Estado porque la nacionalización de la banca y del comercio exterior es un título que hay que llegar llenar de contenido entonces la timba de la especulación financiera ¿de dónde come? del que produce bienes y servicios entonces ¿a qué tiene derecho? ¿a qué tiene derecho? este una una entidad financiera como es un banco como puede ser otra bueno tiene derecho a ganar algo por los trabajadores y el servicio que presta pero no tiene derecho a tener ilimitada renta financiera porque eso ahoga la economía de verdad que es la que produce alimentos produce ropa produce zapatillas produce servicios produce automóviles casas lo que necesitamos entonces no puede estar la especulación financiera chupándole la sangre a la producción de verdad bueno quedó muy poquito tiempo para una pregunta que es para otro programa completo en la Argentina hoy acá esta Argentina obviamente todo con lucha no de regalo no viene nada hay posibil no digo hay posibilidades hay condiciones también para hacer una revolución industrial y escalar la escalera que otros países recorrieron quien puede lo más puede lo menos una de las habiendo sido también entre otras cosas jefe de componentes nucleares el astillero y siendo medio digamos de no muy buena conducta entonces en el loco este a cargo de componentes nucleares no tenés una bomba en tu tarde o temprano como los rusos que decían habría que preguntarle entonces muy diplomáticamente me preguntan le digo muchachos si hubiera voluntad de hacer la bomba atómica en la Argentina que es una pavada lo hubiéramos hecho hace mucho tiempo porque nosotros hacemos centrales atómicas y las centrales atómicas es una administración muy inteligente y muy regulada de una energía que si se descontrola es una explosión atómica entonces preguntarnos a los argentinos si somos capaces de hacer una bomba atómica evidentemente si somos capaces pero no queremos porque nosotros somos mecánicos el mecánico que hace una explosión descontrolada como podría ser la de la nafta la mete adentro de un motor inteligentemente inventa un ciclo y saca una energía útil de eso y le van a preguntar al mecánico que es capaz de hacer eso si es capaz de hacer una molotov más vale que si entonces quien puede lo más puede lo menos este país es capaz de hacer satélites de comunicaciones este país es capaz de hacer armamentos con las normas militares y de la NATO que son las más exigentes del mundo este país es capaz de hacer centrales atómicas ahora ¿por qué no hace todos los celulares que necesita? ¿por qué no hace todos los plasmas que necesita? porque se dedica la mayor parte de la inteligencia argentina no al consumo masivo sino a la producción espectacular porque están colonizados mentalmente nuestros científicos y nuestros técnicos en producir papers que les den prestigio académico y no en satisfacer las necesidades populares esa inteligencia que ya tenemos que está desarrollada y está en el INTI está en la Comisión Nacional de Energía Atómica en el astillero Río Santiago en YPF en fabricaciones militares toda esa inteligencia organizada y conducida políticamente hacia la producción de bienes de alto consumo configuran una actividad económica que nos conduce a la liberación nacional bueno bueno Ángel Cadeli cierre a toda máquina este me parece que si hemos logrado el objetivo de que estamos orejeando la baraja el 30 la rompemos que exprimiera las ideas que están desarrollando ahí en la social 21 y bueno y nos despedimos de la audiencia nosotros hasta el próximo programa y decirle a la audiencia lo que quieras decirle bueno he mencionado muchos compañeros desaparecidos y yo quisiera despedirme recordándolos en el año 2006 siendo vicepresidente del astillero todos los cargos que yo ejercí en el astillero los ejercí por mandato popular y en contra del poder político establecido cuando fui gerente comercial lo fui por mandato de la asamblea popular de los trabajadores 2.400 votos a favor cero en contra cero abstenciones cuando fui adscrito a la gerencia general por asamblea popular y mandato de los trabajadores cuando fui gerente de calidad por asamblea general y mandato de los trabajadores cuando fui vicepresidente porque no me nombraban nunca también por asamblea de los trabajadores y en el año 2006 estando teniendo desaparecidos en la familia y compañeros muy queridos me dediqué a homenajear a los desaparecidos en toda circunstancia pública que me costa y que me tocara hacer uso de la palabra y lo que elegí fue la milonga del fusilado los olimareños una tradición latinoamericana y con eso saludo mi tumba no anden buscando porque no la encontrarán mis manos son las que van de otras manos tirando mi voz la que está gritando mi sueño el que sigue entero y sepan que solo muero si ustedes van aflojando porque el que murió luchando vive en cada compañero bueno excelente ángel cierre a toda máquina y bueno ya seguiremos en la en la radio y en la lucha vamos vale gracias 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 por ver el video.